Y deben de tener claro las empresas gaseras que no hay marcha atrás. Es una decisión tomada y que lo mejor es que se aclimaten a los nuevos tiempos que tienen que ver con una distribución más justa del ingreso y una distribución más justa de la economía nacional. Eso es lo que ya va a ocurrir y no hay nada que puedan hacer. Vamos a echar a andar nosotros un programa de la Profeco para revisar que esos precios no se desborden. Y le he propuesto al gobernador y a la alcaldesa de Tijuana, voy a hablar con los demás, que hagamos algo parecido a lo que hicimos con las funerarias, que podamos actuar de manera integral. Como les decía, lo que mejor nos ha salido es lo que hemos hecho de forma integral. Que le caigamos con la Profeco y si descubrimos que están vendiendo minas de gas de 10, en realidad con 8 kilos, después de que se haga la multa de la Profeco y el emplazamiento, entra también la autoridad local a revisar todo tipo de cuestiones que tienen que ver con protección civil. Porque debemos asumir que quien está trabajando en el desorden debe estar trabajando en el desorden en todas las otras áreas. Vamos a poner orden en ese tema, no vamos a permitir que hagan trampa en ese terreno. ¿Va a haber inspectores? Sí.